Esta es la nuestra, la que nadie pensó que saldría del barrio, la que todavía algunos dudan, la que no soñó con igualdad, la peleó, la que sobrepasó a los grandes y demostró al mundo lo que es ser la primera, en ganar siete divisiones, en cobrar un millón, en titular en Madison Square Garden, la que solo puede romper sus propios récords. La nuestra ya es leyenda. Mírala triunfar de nuevo. Mírala triunfar de nuevo.